Bienvenidos a una semana nueva de G Mañana, un programa picante conducido por el maestro, por el que más sabe, el señor Ariel Rodríguez Palacio. ¡Buen día! ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de pasarla, lindo, 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 con energía este lunes. Qué frío que hace, parece que va a dejar de llover, ¿no? Calu, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, va a dejar de llover. Hoy todavía tendremos alguna lluvia, garúa, despacito, mucha humedad, mucho viento en el día de hoy. Máxima 17 grados para hoy, Ariel. 17 para hoy, pero ya va mejorando, ¿no? Sí, todas las semanas sin lluvias tenemos, con sol mañana, el miércoles y el jueves sin lluvias también, por suerte. Ojalá que no llueva más, que no haya más tormentas, tantas zonas también de la Argentina con problemas y demás, que empiece a mejorar todo. Hoy va a haber mucha, mucha cocina. La mesa full, día lunes, está el doctor Martín Grenberg. Un problema que padece mucha gente, en algún momento todos tenemos esto, dolor de cabeza, cefaleas. Vamos a hablar con el doctor Grenberg, si se pueden prevenir. ¿Cómo hacer para que los nenes nos digan? ¿Cómo hacer para que una criatura se pueda expresar diciendo, ves lo que me pasa, es que me duele la cabeza? Y un montón de cosas que vamos a estar tratando acá. ¿Cuándo es algo que pasa? ¿Cuándo es algo que hay que prestar atención? ¿Cuándo consultar al médico? Así que todo sobre el dolor de cabeza, cefaleas. Le vamos a preguntar, cefaleas, jaqueca, es lo mismo, doctor. Bueno, todo esto, entonces sí, lo vamos a estar hablando con el doctor Martín Grenberg. Hay postre, hay postre para este día. Mirá, son unas tejuelas, ¿sí? Es una masa, tejuelas le digo, como tejitas. Es una masa muy fina que después se acompaña, se hacen fritas y las ves ahí, quedan de esa manera. Es una masa que tiene alcohol de anís, mirá, o algún licorcito de anís y demás. Además, parecido a la pasta fresca, se estiran individualmente muy finitas, se cocinan. Y una vez que están, van con azúcar impalpable, nosotros vamos a hacer una miel de anís para acompañar esto, ¿de acuerdo? Vos te preguntás, ¿hay otras cositas hoy? Sí, hoy se viene de puré. Puré con todo, con muchos vegetales adentro para acompañar un budín de carne, un pan de carne que es espectacular. Salsa de queso y un montón de cosas más que vamos a ir compartiendo durante esta mañana, ¿de acuerdo? Pero hay mesa, hay mesa, hay chistes, hoy feliz día, un beso muy grande, abrazo a todos los maestros de hoy, día del maestro. Así que feliz día a todos los chicos en casa, así que la vamos a pasar lindo. Adrián, día del maestro, estuvo en la calle festejando, preguntando. Así que día del maestro en la calle acá en que mañana, Noelia, Tom Cruise no acepta el nuevo amor de su ex. Parece que está enloquecido y está el señor Daniel Gómez Rinaldi. ¿Por qué la china está enojada con cabré? Parece que se volvió loco la china y el desopilante lugar a donde fue Vicky. ¿Qué Vicky? La sipolita aquí. Todo, todo, todos los artenazos los tiene Daniel Gómez Rinaldi. Del doctor hablamos recién, por qué se producen, cómo evitarlos, dolores de cabeza y están los chistes de maestro de la mano de nuestro amigo Vámonita. ¿Saben lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué les parece? ¿Hay buena cocina? ¿Sí? Este plato está espectacular. Esos que ves ahí, míralo, ¿eh? ¿Lo estás mirando? Ese es el postre. Que después va la miel de anís por arriba y demás que quedan riquísimos. Es como unas tortitas fritas, digamos, los fritelos que hacían los abuelos. Bueno, estas le decimos tejuelas, ¿de acuerdo? Y miren ahí, ¿sabés qué es ese? Ese es un buen pan de carne individual. Un pan de carne casi para compartir 400 gramos de carne. ¿Sí? Con vegetales, rellenos con queso, tiene huevo duro, aceitunitas, cada uno lo que quiera. O sea, ese es hoy nuestro pan de carne que lo vamos a cocinar al horno. Así va de 10. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, bien. Va a haber puré. El puré, este budín de carne, budín o pan de carne, es un pan de carne que lo podemos hacer, como le hice yo, más chiquitos, más grandes. Esto sería una súper hamburguesa rellena de alguna manera. Y lo voy a hacer en el horno. No va a quedar crocante por adentro, jugoso por adentro, perdón, crocante por afuera. En la empanadura tiene avena, tiene cositas que vos podés ir poniéndole, queso de rallar, orégano, ají molido, diferentes cositas para que la empanadura de afuera primero se dore y después que quede muy, pero muy, muy rica. Vamos a hacer, vamos a acompañar con un súper puré, el puré de papas que podés hacer siempre, pero mi puré va a tener zanahoritas, arvejas, todo salteado, condimentado con un poquito de curry, con diferentes especias y después todo eso con el puré, crema, queso rallado, para que sea un súper puré que va a acompañar a estos. Estos que pesan ya rellenos 400 gramos mínimamente, 400 gramos de carne, queso, un buen, pero muy, muy buen pan de carne. ¿De acuerdo? Muy bien esto, que mañana vamos a ir talentando entonces, sí, aceite para hacer el postre. El postre es riquísimo, son estas tejuelitas, ¿eh? Tejuelitas, ¿está el aceite chino o no? Bien, tejuelitas, vamos a ir haciéndolas, ahí está, tiene que burbujear siempre. Tejuelas, esta masa tiene licor de anís, es como la masa, la pasta fresca, la masa de fideos estiradas finitas, cuando salen le ponemos una miel de anís por arriba y no vas a poder en este frío, subioso día parar de disfrutar de esto junto a tu familia, amigos o con quien estés en tu casa. Hagamos una cosa, hacemos un corte rápido, nos rearmamos y después ya se viene todo el equipo, se viene el doctor Gremberg, sufrís de cefalea, dolor de cabeza, querés saber si hay soluciones, todo, todo, todo que lo cuenta el doctor Martín Gremberg y hay sartenazos, notas por el día del maestro, Noelia Marzol y un montón de cosas más. Feliz día nuevamente a todos los maestros, que lo voy a repetir todo el día porque estamos contentos que los maestros le pongan su energía y toda su sabiduría para ser mejores personas. Bueno, listo, corte y volvemos. No te vayas, ya seguimos en Que Mañana. Seguimos en Que Mañana. Muy bien, muy bien. Lo estaba saludando al chino porque el chino es un maestro, así que le está diciendo feliz día, chinito del maestro. Feliz día, Aris. Vuelvo a decir feliz día a todos los maestros de nuestro país. Se festeja en muchos lugares del mundo 11 de septiembre. En un momento estaban todos de acuerdo, homenajeando a Sarmiento y después, bueno, cada uno fue cambiando su fecha y demás y homenajeando a diferentes referentes de sus países. Nosotros homenajeamos hoy en el Día del Maestro a todos los que habitualmente trabajan de maestro con mucho sacrificio y demás, así que beso a todos los maestros y bueno, siempre un recuerdo a quienes formaron, hicieron esta patria como Sarmiento que fue espectacular, un tipo súper chiquito, maestro desde muy chiquitito. Bueno, hoy que tenemos en el Día del Maestro, vamos a hacer, acompañando a este clima, unos, digamos, unas pastitas fritas que serían, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo llamarían? Yo dije tejuelas, pero ¿cómo le diría usted a esto? Un pellizco. Un pellizco frito. Los pellizcos están buenos también, llamarlos pellizcos. Un día le voy a dar un buen pellizco para que vean cómo se hacen. Me duele. Estoy de penada. Los pellizcos con masa de pizza son riquísimos, los vamos a volver a hacer. ¿Qué son los pellizcos? Bueno, después les voy a contar, claro, una masa que la pellizca saca un poquito de la masa y después la podés cocinar, un pellizco puede ser. Ahí va, ahí va. ¿Qué hay con masa de pizza? Riquísimos. Estos vamos a llamarlos fritelos, tortitas fritas. Como quieran decirle, estos entonces van a ser nuestros fritelos del día. La masa se dora bien, cuando está lista le pueden poner azúcar impalpable, azúcar normal o directamente lo que vamos a hacer nosotros, una de nosotros, una miel de anís. Estas les decimos tejuelas, no son de origen italiano, son de origen español. Así que las tejuelitas con miel de anís van a estar espectaculares hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Y después sí, que vamos a tener el pan de carne que es alucinante, ahí los estás viendo. Están empanados hoy, van a ir al horno. Los voy a cocinar en el horno. Estos son para compartir, uno para dos, son 500 gramos estos pesan, ¿eh? Enorme. 400 gramos de carne más relleno, más la empanadura, sobrepasan los 500 gramos. Ya vamos a hacer un rico puré con muchos vegetales, una salsa de queso, del queso amarillo o el queso que vos tengas. Puede ser con el mantecoso o el cheddar, así que por arriba van a ir salseados. Vamos a comer en este día del maestro, todos muy ricos, comidas que les gustan. A grandes y chicos, hoy hay entonces un buen pan de carne relleno, ¿de acuerdo? Buen día a la mesa, ¿cómo van todos los días? Muy bien, muy bien, pero estoy con ganas de ver la nota para homenajear a los maestros. Día del maestro. Así es, salimos a la calle y le preguntamos a la gente, le preguntamos no, le dijimos aproveche la cámara y mándele un saludo a esa maestra. Ah, la maestra. A esa chostra, que usted recuerda con cariño sus pasos de sus días por el colegio y la gente le mandó saludos, pero nada es gratis en esta vida, el saludo venía con una evaluación. Y tomamos prueba, prueba de matemática tocó esta vez. Ay, qué salida para mí. ¿Cómo no fuiste a colegio? Hubo de todo, igual fui bastante bueno con la cuenta, pero la idea era aprovechar y saludar a los maestros en su día. Esto fue lo que conseguimos. Día del maestro. ¿A qué maestra de su infancia recuerda con cariño? Ay, a mi maestra María Esther, Graciela se llama. Graciela, ¿qué tenía en particular? ¿Por qué sí, Graciela y no las otras? Porque era buena. La otra, bueno, eran malas. Mirá, se denuncia. Si no venías con tu papá no entrabas. Y te enseñó bien. ¿6 por 9? Ay, no me mataste. Virginia. Virginia. Hermosa. ¿Conocés el dicho que dice 2 por 3 llueve? Lo conozco, sí. Bueno, ¿y 6 por 7 cuánto es? 42. ¿6 por 8? 48. Le mando saludos a mí, maestra de primer grado, que se llamaba Lidia y que siempre tenía un rico aroma a flores y lápiz recién. A flores y a lápiz recién sacado punta. Exacto. ¿Le enseñó las tablas? Sí. ¿Le enseñó cuánto es 4 por 9? Sí. Sí. Dale, ¿y? ¿Y cuánto es? 36. Vamos todavía. ¿Vos crees que tengo tanta memoria? Para Maribel. Maribel, ¿por qué Maribel? Porque es la que me acuerdo. ¿Usted conoce el dicho que dice 2 por 3 llueve? Sí. Bueno. ¿Y 3 por 9? 27. ¿Me podés pedir silencio como lo piden las maestras? Silencio, por favor. Ester. ¿Ester? ¿Te enseñó bien Ester? Sí, sí, fue una grosa. ¿6 por 7? No, cagamos, boludo. Pará, 6 por 7. La señorita Jiménez. Retorcía la oreja y te pegaba con el puntero. Guarda con la regla. ¿Sabés cómo te daban? ¿Pero por qué? 50 años atrás. Era la forma. ¿Pero servía eso? A ver, yo le tomo prueba. ¿6 por 4? ¿38? Me parece que no servía. ¡Ay, bueno! ¡Muy bien, muy bien! La gente tiene que estar acá, ¿eh? Muy buena onda. Sí, buena onda. La gente era... Alguno te tiró a propósito, mal. Sí, la cuestión era... Igual, ojo, con la cámara ahí, ¿viste? Te sorprende, yo le pregunto otra cosa, te pone nervioso. Pero la idea era aprovechar para mandar un saludo a los maestros en general. Y yo aprovecho para mandarle a la señorita Nancy. Muy bien. Mi maestra de séptimo grado. Que de ella tengo un grato de recuerdo. ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! No te tratas de recuerdo. Ah, sí. Bueno, Noelia nos fue al colegio, así que no puede saludar a nadie. ¡Ay, no! ¡Mi amor! ¡Espera! ¿Por qué la greso? ¡Medalla de oro soy! ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Enriqueo! 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 ¡Algún día les voy a traer mi medalla de oro! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa, 8 por 7. No, 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 vamos a estar en esa... Yo le voy a traer mi medalla de oro y le voy a pintar la cara a todos ustedes, manga de vagos. Va a traer pintura, también. ¿En qué era la medalla de oro? ¿En qué fue? Cuando uno egresa el mejor promedio, la mejor alumna, se ganó la medalla de oro. ¿Y fuiste vos o tu hermano? No fui yo, mi amor. A lo mal que habla de ese colegio, de hecho. ¡Basta, Ariel! Yo le voy a mandar un saludo a Estena, a Andrea, y le voy a mandar, pará, un saludo a Marianita, que era mi profesora, mi maestra de alemán. ¡Bien! ¡De alemán! Hay que escuchar a esta gente y quedó en el loquero, pero a ver, una cosa más le iba a preguntar. ¿Cero por ocho? ¡Va a estar en cero! ¡Va a estar en cero! ¡Muy bien! Perdón, ¿le podés hacer una pregunta de cero? ¿Vamos a las capitales de oro? ¿No? ¿Por qué una...? ¿Puedo hacer una pregunta? No, no, no puedo, no puedo. ¿Por qué ustedes caen en lo básico de cualquier persona normal de pensar que porque soy rubia y porque trabajo en televisión no puedo estudiar? ¿Por eso? Perdón, ¿podemos decir que dudamos si sos rubia? Bueno, pero me dijo... Estamos dudando con el primo Rinaldi. Me trajo las fotos de cuando eran chicos. Perdón, perdón, perdón. Yo pensé que ustedes salían del común de la gente y podían pensar como adultos desarrollados, pero no... Veo que son iguales cuadrados que toda la gente que piensa... Pero escúcheme, ¿usted qué es medalla? ¿Medalla de dónde? ¿De qué año fue cuando se regresó del bachillero? Quiero fotos. Estuve becada por la bolsa de comercio. Te rechacé la beca porque quería ser barrer. Te voy a barrer. La bolsa de las compras. Te hago una pregunta. Sí, Ariel, ¿qué quieres? Vamos a hacer un té. Bueno, yo le voy a hacer un té también. Después no hace el té. Pero no es un té simple. ¿Eh? ¿Cómo es, Ariel? Vamos a hacer té. No, era preguntarle capitales del mundo. Ay, qué lindo, me gusta. ¿Qué le gusta más? ¿Capitales del mundo? No, no, mi colegio se especializaba en otra cosa. ¿En qué se especializaba? Y era bachiller, pero contable. ¡Esta termina! Y bueno, las tablas, estábamos bien orientados. Puedo hacer un buen... No, puedo hacer un buen libro diario, por ejemplo. ¡Correcto! Debe haber. Debe haber. Balance general. Sí, puedo hacer ese tipo de cosas. Pero si eso no lo practicaste, olvidás todo. Sí, la verdad que sí. Pero es mecánico. Es mecánico. Así como te lo olvidás, rápidamente lo podés hacer de vuelta. Recordar. No, mañana que haganle el canal. Voy a hacer mañana el canal y voy a empezar a ajustar sueldos. Bueno, para arriba. ¿Usted tiene algún beso para mandarle algo? Sí. A Sarmiento, que era tu maestro. A Sarmiento, que fue mi maestro. A la señorita Norma B. Souten, de primero y segundo. Y a la señorita Mílta Rodríguez, de tercero. ¡Sartenazo! Y hasta ahí llegó. ¿Y por qué hasta tercero? Los más grandes no les gustaron mucho. Porque es hasta ahí. Porque en los primeros años son como cuando, me parece a mí que cuanto más dedicación le daban las maestras, por lo menos a mí. Muy bien. Bueno, perfecto. Y un beso a todas las que tuve. ¡Nos das! Bueno, muy bien. Entonces, beso a todos los maestros de todo el mundo, del país, de la provincia. De todos lados. Siempre hay notas lindas, viste, cuando lees el diario, el esfuerzo de muchos maestros por enseñar, lo que es tener vocación, ¿no? Vocación y pasión por transmitir y demás. Así que le mando un beso a todos los maestros que se matan, tratando de formar a las futuras generaciones. Chicos, en un ratito, Doc, ya volvemos, hablamos de la jaqueca, dolor de cabeza, todo lo que hay que saber, Rinaldi Sartenazos y Noelia. Está realmente... A Graciela le quiero mandar un beso. Ahí se acordó. Una maestra. La medalla de oro. ¿Eh? ¿Quién te la dio? ¿Es realmente la nota que trajiste hoy? Es algo... Es verdadero lo de Tom Cruise. Tom Cruise. Cruise. Sí, medalla de oro. ¿Por qué? Muy bien. ¡Vamos! ¡Encantó! Muy bien, muy bien, muy bien. A bailar. Vamos a hacer una cosa. En un ratito seguimos acá, ¿eh? Haciendo todo esto. Mucha cocina, ¿eh? Va a haber salsa de queso para este pan de carne. Están los fritelos. Hay un buen puré. Hay de todo, de todo. Después vamos a hacer unos pancitos también. Mirá, estos son. Parece Nescon. Un pan americano. Muy fácil de hacer para acompañar cualquier plato. En 15 minutos los podés tener listos. Hagamos una cosa. Corte rapidísimo. Cuando volvemos, todo lo que es el té lo tenés acá que mañana. Dale, vamos a ponerle ritmo hasta mañana. Dame la media media. Nosotros seguimos. ¿En qué mañana? Dame la media media. Seguimos. ¿En qué mañana? Dame la media media. Vamos, vamos a energía. Este frío día lluvioso, ¿eh? Se puede pasarla muy pero muy lindo. Muy bien, Calu. Eh, semisitas de anís. A ver. Yo lo que voy a... Bueno, después lo voy a hacer, pero... Quiero ir tostandolas ligeramente. Que como cualquier semilla, especia, a veces vienen, están un poquito húmedas. Para volver a darle sabor y demás, energía, que tengan buen sabor, lo que hay que hacer es tostarlas ligeramente. Mirá. ¿Eh? ¿Para qué estoy haciendo lo del anís? Se vienen los fritelos, ¿sí? Masa rica, fácil de hacer. Y cuando salgan de la fritura o cuando están listos, les vamos a poner una miel de... Eh... Anís. De anís, por uso. Justamente. Miel de... Oh, pasó, pasó. Y ahí vino. Se fue la burbuja. Anís. Miel de anís hoy. Hoy hay un montón de cocina, ¿eh? Tenemos los panes. Son pan de carne, pero que los empanos quedan espectaculares. Son de 400 gramos. Panes de panes. Pan de carne, rellenos y empanados. Salsa de queso que queda espectacular. Y un muy buen puré para acompañar todo esto. Y antes se vienen los fritelos, ¿eh? Las tejuelas fritas con miel de anís. Pero ahora es el momento de hablar cefalea, dolor de cabeza. Doctor, buen día del doctor Martín Groenberg. ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte. Todo bien, todo bien, todo bien. Doc, te hago una pregunta. ¿Es habitual la consulta sobre dolor de cabeza? Por ejemplo, para saber, introducción al tema. Por favor, atente todo el estudio, aunque la mesa si puede ser también. ¿A quién alguna vez le dolió la cabeza? A todos. A todos. A usted, ¿no, Daniela? Póngale onda, Danielito, porque está sentado desde hoy a las 6 de la mañana. Vamos arriba un poquito, ¿eh? Muy bien. Todo el mundo alguna vez le dolió la cabeza. Se calcula que el 95% de la población tuvo o tendrá dolor de cabeza alguna vez en su vida. Es uno de los síntomas más frecuentes, tanto en niños como en adultos. Entonces, es un problema tan frecuente, hay que darle importancia. ¿Cefalea, dolor de cabeza y jaqueca tienen cosas en común? ¿Es lo mismo? Cefalea y dolor de cabeza son sinónimos. La cefalea es el nombre científico, digamos, del dolor de cabeza. Y todas las causas que provoquen dolor de cabeza, uno primero diagnostica la cefalea. La jaqueca ya es un síntoma más de origen familiar, que tiene algunas características particulares, al igual que la migraña. Un dolor de cabeza, ¿cuándo se considera algo normal un dolor de cabeza? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuándo empezás a decir, che, por ahí me pase algo? Porque hay gente que se asusta mucho. El dolor de cabeza empieza a pensar, esto es la antesala de que se me tape una venita en el cerebro, una arteria. Está muy bien. Lo primero que tenemos que diferenciar es un dolor de cabeza agudo de un dolor de cabeza crónico o recurrente. El dolor de cabeza agudo, por ejemplo, en pediatría la causa más frecuente son las infecciones comunes de la infancia. Y vos sabés que los chicos chiquititos se enferman mucho, sobre todo en el invierno, y todas las enfermedades del invierno en general van acompañados de dolor de cabeza. Entonces, un chico con un poquito de tos, con un poquito de moco y que se queja de dolor de cabeza, sabemos que es a causa de ese cuadro infeccioso. Cuando ya se empieza a repetir y es un chico que una vez por semana, una vez cada dos semanas, dos días a la semana se queja de dolor de cabeza, eso ya es un dolor de cabeza recurrente y las causas son diferentes. De las características del dolor, podemos saber si es algo importante o no es algo importante. El dolor de cabeza funcional, es decir, no hay nada que esté mal, pero al chico se queja de dolor de cabeza, que es el más inocente, que es lo que también se llama dolor de cabeza tensional, es aquel dolor que a un chico no lo despierta de noche, que no interrumpe una actividad de juego o una actividad agradable, que no va acompañado de vómitos, que no va acompañado de trastornos visuales. Entonces, cuando un chico se queja de dolor de cabeza cuando tiene que estar estudiando o cuando se queda en el colegio hasta tarde, eso en general es un dolor funcional, es un dolor tensional y no reviste demasiada importancia. Ahora, cuando un chico se despierta de noche por dolor de cabeza, interrumpe una actividad de juego por dolor de cabeza. Están los amiguitos jugando en la casa y el chico va y te dice, me duele la cabeza. Ahí hay que prestarle atención. En pediatría lo primero que tenemos que hacer es descartar los problemas de visión. Todo lo que se llaman los vicios de refracción, que hace que uno tenga que hacer esfuerzo por mirar, eso puede dar dolor de cabeza. ¿Es como cuando estudias mucho que te duele la cabeza después que es por la tensión? Es por fijar mucho la vista. Entonces, cuando una persona, un chico sobre todo tiene mucho dolor de cabeza, lo primero que hacer es visitar al oftalmólogo. Si el oftalmólogo dice que no hay ningún problema, tenemos que seguir la evolución de estos dolores. Hay cosas que puedan... Exactamente. En pediatría, en general, hacer estudios para un dolor de cabeza con las características del dolor funcional, que te dije, no tiene sentido. Está demostrado que hacer electroencefalogramas, tomografía, resonancia. Para ese dolor inocente, que no lo despierta de noche y que no altera durante las vacaciones ni cuando un chico está jugando, no tiene ningún sentido porque siempre va a ser normal. Cuando un chico se despierta de noche o ya el dolor es muy intenso, ahí tenemos que hacer estudios. En los adultos, las causas de dolor de cabeza son más variables, son mucho más variadas. Y entonces, siempre hay que hacer una consulta. Un dolor de cabeza aislado que pasa con un analgésico general y ibuprofeno no hay que preocuparse. Ahora, un dolor que es mucho más intenso de lo habitual, entonces ahí tenemos que consultar al médico, no hay que automedicarse y hay que estudiar. Puede ser hipertensión, pueden ser problemas con migraña. ¿Puede ser algo de la columna también? Pueden ser contracturas. Los músculos de la columna se agarran de una parte del cráneo que tiene un revestimiento, que es una membrana que cuando se tironea de esa membrana genera mucho dolor de cabeza. Entonces, sí, por contracturas musculares, por tensión nerviosa, los adultos solemos tener mucho dolor de cabeza. Está bien. Bueno, ¿sabe que le quiero mandar un saludo a un especialista de espalda? Sí. Al doctor Marcelo Gruember. Que cumplió años hace todo. Cumplió años, estuvimos en el cumple con sus amigos, también estuvo... Es su socio. ¿Lo conoce al socio? Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo se llama? Solá. Sí, muy bien. Macanudo con la mujer, así que le mando un saludo. Así que un día le vamos a hacer un todo. Un día vamos a estar hablando de su hermano. Perfecto. Lo pidió ahí el socio del doctor Marcelo Gruember. Bárbaro. Que hablemos de él. Le encanta a él. Sí, sí, le encanta mucho. Bueno, muy bien. Pregunta. Hay gente que se asusta cuando ya somos más grandes y decís, dolor de cabeza tremendo, esto es la antesala de un ACV, de un accidente cardiovascular. Cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular. Un ACV. ¿Tiene algo de verdad esto? Sí, en un porcentaje pequeño. Ah, no es algo. Pero como es algo tan grave, hay que atenderlo. Es decir, cuando una persona tiene un dolor de cabeza muy intenso, lo más probable es que no sea nada serio. Esto está demostrado estadísticamente. Un dolor de cabeza muy intenso. Lo más probable es que no sea nada serio. Pero existe la posibilidad de que tenga o una crisis hipertensiva o un accidente, o esté comenzando un accidente cerebrovascular. Entonces hay que consultar. Lo que es el dolor de cabeza es algo como que tenés que, como médico, tenés que ir a agarrar a tu paciente, hacerle hacer, descartar diferentes cosas. Exactamente. Y llega un momento que por ahí descartaste todo y decís... Bueno, ahí se diagnostica el dolor de cabeza esencial, que es un dolor de cabeza básico que uno tiene por las contingencias de la vida cotidiana. Es muy importante, cuando una persona tiene un dolor crónico, una dolencia crónica, evitar la medicina shopping. ¿Qué es la medicina shopping? Voy un día al nefrólogo, voy un día al neurólogo, voy un día al neumonólogo. Por ejemplo, todas las cuestiones médicas las tiene que centrar el médico de cabecera. El médico de cabecera es el que está preparado para resolver la mayoría de los problemas y es el que decide si es necesario derivar, si es necesario hacer estudios. Si uno va haciendo la medicina shopping y va pasando de especialista en especialista, se hacen muchos estudios innecesarios. ¿Y sabés cuál es uno de los riesgos de los estudios innecesarios? Que aparezca algo que vos no estabas buscando y que no genera ningún problema, pero después tenés que profundizar los estudios. Exactamente. Está bien. Igual hoy está complicado eso, ¿no? Va, yo a veces veo gente y dice, voy a ir a tal médico, voy a ir al otro especialista. Le digo, ¿pero quién te dijo que vayas a ir? No, no sé, porque lo que hace falta es confiar en un médico. Exactamente, el médico de cabecera, que es el que conoce la historia clínica, conoce la historia familiar y en base a eso puede saber qué patologías puede tener un paciente. Si tu viejo tenía dolor de cabeza o tu mamá, ¿es hereditario el dolor de cabeza? La migraña, que es un tipo de dolor de cabeza especial, migraña viene de hemicraña, que duele la mitad de la cabeza. Un dolor que se repite con frecuencia, que afecta sobre todo la mitad de la cabeza, esa es la migraña. Y la migraña tiene un componente hereditario. Es común que padres migrañosos tengan hijos migrañosos. A veces porque heredaron esa predisposición, pero a veces es por imitación. El papá viene del trabajo y dice, uy, me duele la cabeza. Vos sabés que, por ejemplo, en pediatría es muy común, dentro de los dolores de origen emocional, que los varones tengan más dolor de cabeza, por imitación del padre, y las chicas, las nenas, tengan más dolor de panza. El dolor abdominal recurrente también es un dolor de origen emocional y que, en general, se relaciona con la fantasía del embarazo, que eso ocurre más en mujeres. Entonces, cuando los padres se quejan mucho de dolor de cabeza, es común que los chicos también se quejen de dolor de cabeza. Ahí es muy importante poder saber cuál es la intensidad de ese dolor. Saber la intensidad del dolor en un adulto es más fácil darnos cuenta. ¿Cómo se hace en un nene para saber si realmente le duele la cabeza o está inventando un poco? Es muy, pero muy importante saber cuál es la intensidad, para poder saber cuál es el tratamiento y saber, digamos, la importancia que le tenemos que dar a ese dolor. En pediatría usamos unos dibujos donde el chico tiene que identificar con cuál de esos dibujos se identifica mejor. Entonces, si esos dibujos que van desde una carita alegre hasta una carita con mucho signo de dolor, el chico puede ir identificando. Entonces, en esa escala del 0 al 5, donde 0 es que no le duele, 1 le duele muy poco, 2 el dolor es apenas perceptible, 3 el dolor es muy molesto, 4 es intenso y 5 es insoportable, podemos saber cómo tratar a ese chico y qué es lo que le está pasando. Cuando un chico dice, me duele la cabeza y no le damos mucha importancia, el dolor va a empeorar. Si el chico le duele la cabeza y nosotros le damos un poco de importancia, lo atendemos un ratito, le decimos, bueno, decime cuánto te duele, y por ahí hasta sin medicación el dolor se le pasa. Es lo mismo que si vos vas al dentista y el dentista no te da mucha bolilla, te hace un tratamiento de conducta y vos te vas a tu casa con dolor. Llegás a tu casa, estás solo, nadie te pregunta cómo estás, nadie te atiende, el dolor va a ser insoportable. Pero si el odontólogo te dice, bueno, mire, Rodríguez, le va a doler un poquitito, tómese un ibuprofeno, vos llegás a tu casa, tu mujercita te espera con una sopita, el dolor va a ser mucho menor. Entonces el dolor tiene una cuestión emocional muy importante, tiene una cuestión de subjetividad. Entonces nosotros podemos disminuir el dolor tranquilizando o aumentar el dolor si no le damos bolilla. La mamá de un amigo, me acuerdo que cada X tiempo, no sé, cada tres meses, si íbamos a la casa decían, no, suspendido, no vengan a mi casa, a mi vieja le duele la cabeza y no podía ver la luz. Se cerraba la persiana. El ruido, un ruido era algo que directamente la mataba. ¿Eso qué? ¿Jaqueca? Eso se ve mucho en la migraña, la migraña puede tener desencadenantes que pueden ser de la dieta también, chocolate, quesos amarillos. Ah, puede ser como una alergia. No, desencadena determinadas sustancias que generan vasodilatación, que las venas del cerebro se dilaten. Es como que estás alerta y todo amplificado. Exactamente, genera fotofobia, es decir, muchas molestias a la luz, molestias a los sonidos y entonces esas personas que ya saben que los estímulos le hacen mal, necesitan estar lo más tranquilos posibles. Entonces, para esas personas lo que se recomienda es no esperar a que el dolor esté instalado para medicarlo. El analgésico funciona mejor si lo comenzamos a utilizar cuando el dolor es poco. Antes de que te duele. Exactamente. Y eso era la pregunta. ¿Te duele la cabeza? Antiguamente era una aspirina. ¿Hoy hay cosas mejores? La aspirina está dentro del grupo de los analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, así se llama el grupo. Si bien el ibuprofeno se sabe que es más analgésico, la dipirona es un poco más antiinflamatorio, cada persona tiene una predisposición personal y cada persona sabe cuál es la medicación que mejor le hace. Por ejemplo, el paracetamol es uno de los más efectivos. A mí el paracetamol no me hace nada. Yo sé que tomo paracetamol por un dolor de cabeza y no me calma. A mí me hace mejor el ibuprofeno. Entonces, conocer al paciente, por eso es importante que el médico de cabecera pueda charlar con el paciente para saber qué medicación usar. Y en el caso de las migrañas, que es uno de los dolores de cabeza más intensos y más incapacitantes, hay medicamentos muy modernos, muy especiales, que no se usan en pediatría, que se usan sobre todo en adultos, que es importante que los pacientes sepan que pueden usar. Y hay un medicamento que se usa mucho para las migrañas, que se llama ergotamina, que se sabe que hace mal. ¿Pero es de venta así libre? Es de venta bajo receta, como la mayoría de los medicamentos, que en general viene combinado con otro analgésico. En general se le pone el nombre de migra... No, porque vos vas a comprar una aspirina y no hay que ir al médico. Te la venden en cualquier lugar, hasta en un... Sí, aspirina y ibuprofeno hay de venta libre. Esta no es de venta libre. Y es muy importante saber que yo te reciente decía que muchas veces la migraña está provocada por vasodilatación. Entonces, este medicamento, la ergotamina, provoca vasoconstricción. Al provocar vasoconstricción, calma el dolor. Pero luego puede provocar una vasodilatación refleja más intensa. Entonces, te calma el dolor, pero después te lo peoran. Entonces, aquellos pacientes que tienen migrañas habitualmente o dolores de cabeza muy frecuentes, no deben tomar los medicamentos que están combinados con ergotamina. Está bien. Bueno, muy bien, Doc. La verdad que muy interesante. La jaqueca, te digo, para una amiga sufre de jaqueca, pero mortal. No sabe cómo hacer. Y sabe lo que le dio resultado, le está dando resultado. ¿Vieron lo que se inyectan hombres y mujeres botox? Sí. En toda la cabeza. Le inyectan botox y eso le está resultando. Claro, porque seguramente era una cefalea tensional. Eso que hablamos recién, que los músculos tiran de la base del cráneo. Entonces, el botox lo que hace es relajar al músculo. Y al relajar el músculo le calma el dolor. Si resultó eso, no había con que hizo estudios en todos los lados de ellos, pero estos inyectables le están funcionando. Bueno, todo un tema al dolor de cabeza. Gracias, Martín, como siempre. Buena semana. Vamos acá a empezar con nuestro postre. Sí. Miren, vamos a hacer así. Ahí está. Eh, postre. Vamos a hacer unos fritelos. ¿Sí? Claro. Le cambiamos el nombre tejuelas, orejuelas. Cada uno les dice como quieran. Son unas galletitas muy finitas, crocantes. Están buenas. Para hacer la masa, hago lo siguiente. Vamos a agarrar harina. Harina de trigo. Le vamos a colocar un poquito de azúcar, gobelinos, huevos y perfumo con aceite de oliva. Algo que se utiliza cada vez más y no es que lo inventamos, sino que viene utilizándose hace cientos de años el aceite de oliva para cosas dulces. ¿Sí? Bien. Básicamente vamos a empezar a mezclar. Ahí. Le voy a agregar el perfume del día que es, a ver, adentro. Qué mamurra, ¿eh? Se puede agarrar uno con esto, les digo, ¿eh? Ya pegó, ¿eh? Ya pegó. Ojo. Esto es... ¿Vieron que hay algunos chicos que se emborracharon alguna vez? Sí. Bueno. Acá en el canal hay muchos. Estos mis amigos de la escuela secundaria fuimos una quinta y todos se emborracharon con anís dulce. ¡No! Es la peor, es la peor. Del mono era algo así. Había de los hermanos el mono. Sí. Hay un montón de marcas. El anís puede ser español, de origen, o está si no, ¿cuál? ¿Qué anís? El anís italiano. El que dicen... Creo, no sé, creo que no es marca. ¿Eh? Pero él es... Tal marca es el español, el otro es Sambuca, le dicen. ¿Sí? Que hay diferentes marcas que es el italiano. Miren. Hacemos la masa. No la amaso mucho. ¿Vieron? La procesé y la uní. Si yo ahora la empiezo a amasar queda más lisita. Pero yo quiero que mis galletitas queden como medias rugosas. Bien. ¿Sí? Entonces... Yo acá, una vez que la hice, puedo cortar cuadraditos, cubitos de masa. ¿Sí? Sí. Ahí van. Miren. Las pueden preparar previamente. ¿Sí? Un poquito de harina. Esto es para... Apenas, así nomás. Esto es como para ir pasando la mañana. ¿Sí? A media mañana estos. O como se comían antiguamente. Estos mismos en el postre, a la hora del té y demás. Claro. Un buen recipiente lleno de estos. Están buenos. Está rico. Medio vicio, ¿eh? Sí. Sí. Hoy que está la familia en casa. Alguno por ahí no fue a trabajar. El día del maestro. Claro. Por ahí alguno se quedó. Háganlo finitos, ¿eh? Ves que es una masa que es blandita porque no la amasé mucho. Entonces, miren. Media transparentona. Una hojita, parece. Aceite. 170 grados el aceite. Aproximadamente 170 grados. No, no, no. Estas, miren. Si ustedes están con mucho, quieren hacer mucho, por ahí el hecho de cortar un cuadradito de masa y empezar a estirar, joroba un poco. Si quieren, ustedes, ¿qué pueden hacer? ¿Qué? Estiran una masa más grande y después cortan rectangulitos y chau. Muy bien, muy bien. Estos son tipo ojuelitas, como hojitas, ¿sí? Lambetazos, le decía el Lambetain. Me gusta el nombre. Lambetain. Los Lambetain. Ahí está. Lambetain finitos. Pero ves que son... Los hago finolis, ¿eh? ¿Se ve? Es finitos, sí. Sí, transparentones y ahí los empiezo a hacer. Miren, tengo semillitas de anís. Las semillitas de anís al fuego las vamos a ir tostando ligeramente. El chino me va a ir sacando las orejuelas, las tejuelas, los fritelos. Las Lambetain. Los Lambetazos o los Lambetaincitos. Son diferentes nombres. La Real Academia del Fritel. Fíjate. Ahí van. ¿Viste que hacen burbujitas, todo? Es una masa que es simple, es rica. Sí. Agarramos. Hola, chinitos. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabes que un día le voy a presentar a una gran amiga? Porque me acaban de decir que hay un día que se lo pidió Noelia. Hay un lunes que no va a poder venir. ¿Ya? ¿No es? Ya se lo digo. Y ese lunes que no venga Noelia, vamos a traer a una amiga. Perfecto. ¿A quién? Me encantaría que busquen un reemplazo a la altura de esta persona que les habla. Noelia Pompa. ¿No está acá? ¿Noelia Pompa o está en España? Noelia Pompa está en España. Lo que pasa, Dani, es que Noelia Pompa trabaja en Europa. No es como Noelia que está acá. Yo no pude hacer la gira por Europa conmigo en argentinos. Si no, me hubiera ido. ¿Querés que me vaya? Me voy. No, tampoco me ayudaba. Adiós. Lo único que voy a decir. Estás haciendo chivo a lo loco, eh. Sí, obvio. Chivo, chivo. Dale. ¿Participás de la recaudación? Sí, participo. Tengo puntos, obvio. Tengo puntos desde ahora. ¿El canal le da algo? Yo también tengo en la ceja. No, al canal no le dan nada. ¿A usted le da algo al canal? Yo le doy mi presencia, mi juventud, mi espantaneidad. Le digo, si quiere seguir nombrando, yo sé cómo funciona esto porque lo hice varias veces. Claro. Rodilleras al segundo piso. No, Ari, no. ¿Qué hiciste eso? Julio Martínez. Es así como funciona. A mí lo que me gustaría es yo aprobar mi reemplazo. Usted aprobará. Bueno, tengo varias propuestas. A mí si alguien me encantaría que venga. Yo quiero que venga Noelia Posta. Porque la conocí y me pareció muy piol y demás, pero no sé si va a poder. ¿Quién? ¿Quién, Ari? Es Biosis Politakis, pero no Vicky. No, la hermana, la que hace. Estefi. Estefi, me encantaría que venga ella. Vale. Hace teatro infantil. Me encanta Estefi para este programa. La acepta o no en su reemplazo. Me encanta porque Estefi ahora está haciendo infantil y por lo cual pega justo con el tema de la familiaridad del programa. Está bien. Pero te vas a arrepentir. No, no le pongas. Bueno, muy bien. Che, ¿las semillitas chinos se me quemaron? No, no. ¿Las estaba cuidando usted o usted estaba ahí mirando para otro lado? Porque veo un humo negro. A ver cómo están. No, están perfectas. Perfecto. Eh, miren. ¿Vio las semillitas? Mirá. Mirá, semillas. Si no tenés las semillitas, también viene, que pueden comprar en el almacén, la anilla en polvo. Hay unos sobrecitos que viene anilla en polvo y está bien. Las semillitas tienen un plus acá, ¿no? Yo agrego parte de las semillitas, las tosté. No las quemé, las tosté. Parte de las semillitas las agrego en este momento. Esto es miel que quiero calentar, ¿para qué? Para que le saquen bien el sabor a las semillitas, para que la miel realmente quede con mucho, mucho sabor. Bien. Sí, mucho sabor a la anís. Tenemos entonces... ¡Mmm! Mirá. Suponete que saco uno de estos. Nuestros amiguitos que estamos haciendo acá fritos, ¿no? Ah, ya. Bueno, este va a quedar dobladito, no hay problema. Ahí está. Lo salvamos. Perfecto. Miren. Si vos sacás, acá hay diferentes opciones. ¿Tienes azúcar? ¿Tienes azúcar? ¿Tienes azúcar regular? Muy bien. Miren, ¿eh? Acá hay una alternativa si vos no querés hacer... Si vos lo que querés es directamente sacar y no tenés para miel y demás o no tenés, en cuanto salen les pones, les vas pasando un poquitito de qué? ¿De qué? De azúcar normal y queda muy rico. Ves que parte del azúcar se les pega y está todo bien. Bien. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros hoy es la miel. Se calentó bien la miel. Entonces, esta miel caliente. Ah, eso es lo que pasaba. ¿Ven que hace espuma? Porque va a hervir. Yo le hago hervir una vez la miel. Una vez que hierve, una vez con las semillitas de anís. Sí. Agarramos, agarramos. Le vamos a poner un poquitito... Esto te digo para no mentirte. Este es el color máximo de dorado. A partir de acá es amargo. Esta ya está al límite. No les quiero mentir. ¿Eh? Esto es más rico, más dulce. Bien. ¿Ok? Esta está al límite. Van a ser amargas. Mira la miel. ¿La ves acá hirviendo? No, no la estás viendo. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Que se tomaron el anís. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. Nuestro amigo Becky. Le agrego miel en este momento. Retiro del fuego. Hirvió la mitad de la miel. Entonces, ahora retiro del fuego y es lo que podemos hacer. Mirá. Estos son muy... Vos no te imaginás los ricos que son. Sí, sí, sí. Es un viaje. Entre mi boca y la luz. Ojo que la miel ahora está caliente. Por eso es que está fluida. Ahí. Muy bien. Un viaje. Regreso. Un viaje. ¿Quién está demandante? ¿Le dijo tres o ya dijo? No es. Fue imperativo. Sí. Está buenísimo. Bueno. Está bien. Hay que comprenderla que ella es una mujer joven. Perfecto. Está buenísimo. Está buenísimo Ari eso, eh. Ahí está. Muy bien. Cuidado que los puse ahí. Mi querido chinito. También se puede hacer el doblete, eh. ¿En qué sentido? ¿Querés dulce? Ah, con azúcar y con miel. Bueno, un poquitito. Estos quedan... ¡Yepi! Lo que pasa es que ahí a esta altura... Míralo. ¿Lo ves? Termina siendo medio... Se quiebra todo adentro. ¡Ay, Dios! La miel no los humedece. ¿De acuerdo? A ver. Quedan crocantes. ¡Bravo, Ari! ¡Bravo! Muy bien. Prepárese, Rinaldi. Sí, me estoy preparando. Sí, me estoy preparando. Arme todo, por favor. Y veinte. Que entren los panes. Porque si no, no vamos a llegar. A los humes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué panes? Vamos a hacer un pan de carne. Un buen puré. El pan de carne relleno y demás. Los vamos a empanar. Quedan espectaculares al horno. Un buen puré con muchos vegetales. Arvejas, choclo, zanahorias. Los que no son vegetarianos, le pueden poner un poquito de panceta. Los que son vegetarianos no le ponen la panceta y punto. Y vamos a hacer una salsa con un montón de cositas. Con el queso mantecoso. Esos son los panes de carne. Así como los ves, hoy los hice. Normalmente no los empano. Hoy los empané para que queden dorados, crocantes por afuera y que me ayuda a contener todo el queso que tienen adentro. ¿De acuerdo? Así que hay panes de carne. Buen, buen puré con muchos vegetales. Salsa de queso. Hoy vamos a comer rico, rico, rico. Muy, pero muy, muy sapo. Agarre uno, agarre uno. Agarre uno. Agarre uno. Noelia Marzol, vamos. Ay, sí, ay. Gracias. Me gusta el anís. Qué rico, me encanta. Pará, voy a agarrar dos. Mirá. No hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Ya hago el pan de carne. Se viene el pan de carne. Salsa de... Salsa de... Pará, nene. ¿Qué querés? Que te corra, vamos. En lugar de fufi. ¡Apa! Muy bien, muy bien, muy bien. La locutora, ¿cómo le va hoy, Carlita? Todo bien, todo en orden. ¿Te gusta el anís o no? Sí, mucho. A ver, probá. ¿Están ricos? Agarrate otro con bastante miel. Es miel de anís, ¿eh? Bueno, muy bien. A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Gracias. Vamos a darle al chico acá. A nuestro camarógrafo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, toma. ¡Habla, marico! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo anda usted? Todo bien, ¿usted? Es timidísimo el color, ¿eh? No, soy timido. Fue a ver a Chacarita, Sebas. ¿Cómo andás para esto? Bueno, comete un par. Esperá que quiero darle al negrito, porque si no, después agarra. Vení, 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 vení. Gracias. Que después, ¿qué me dijiste el otro día en la parrilla? Que te pasé por al lado. Que te ignoré. No, ¿qué es? Que no es rico. Bueno, me encanta hacer eso la permanente, ¿eh? Gracias. Me queda muy bien. Pruébelo. A ver. Riquísimo. Bueno, a ver, terminá, porque voy a esperar a que agarres otro. Dale, come. Vamos. Dale, que se empieza a poner locos el destino, ¿eh? Agarra uno. Esto. No, mirá. Tomá. Agente, agente. Porque no quiero que vuelvas a decir... Ahí está. ¿Estamos? Así no me pones el pie. ¿Cómo era que me ibas a poner el pie si no te daba de comer? Sí, 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 sí. Me amenazaste. No, no, no. Me amenazaste. ¿Eh? Dame un beso. Eh, bueno, lo queremos. Hace mucho que estamos juntos. Ahí está el pibe Atari, mirá. Miren, si hay alguien antiguo acá es él. No. Vení, vení que te veo feliz. Vení. Voy yo, ¿eh? Voy, voy, voy. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Dígame, ¿disfruta ir a lo del doctor Momeso? Tengo que ir hoy. Pedro el Antiguo lo llamamos. Acérquese. Hoy tengo que ir. Pedro el Antiguo se quedó en los ochentos. Hoy tengo que ir a ver al primo Momeso. Muy bien. Hoy va a ver a Adrián. Mándenle un beso de mi parte. Es un capo. Bueno, muy bien. Bueno, hay que probar. Sí, dile. Hay que probar. Sí, cómo no, puedo. Me dijo que puedo. A ver. Pruebe. Bien, Peter. Buenísimo. Está buena. Muy buena. Bueno, una más, chiquitita. Muy bien. ¿Cree que soy gay? Rulo, por favor. Vení, dale. Cómo no, vení. Por favor. Ya sé que está laburando. Usted es el que más labura. Ah, Rulo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos, maestro? No vamos a trabajar. ¿Todo en orden? Sí. Tirate un chiste. Tirate un chiste. Otra vez. Sí, sí, sí. Otra vez. ¿Qué quiere que tire? No sé. Tirá lo que te salga. Acá no hay, no hay nada que te pueda contener. Pero puedo contar con discusas. Cualquier cosa. ¿Se banca usted? Sí, sí. No me hago cargo. No, no. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Dele. Dele. Sin miedo. Tiene la madre con siete pibes y sube al colectivo. Él. Sí. La madre con siete pibes y sube al colectivo. Es para el día del maestro. Sí. Bueno, no precisamente, pero... Segundo. Sube al colectivo. Se sientan seis, queda uno parado. Sí. Entonces allá atrás viene un gordo con la pata abierta. Entonces la madre le dice, decíle al gordo que cierre la pierna si te senta vos. Ah, que estaba ocupando en el fondo dos así. Entonces va y el gordo le dice, decíle a tu mamá que si hubiese cerrado la pierna entramos todos y sobraba lugar. Ay, la viciosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Ay, la viciosa. Muy bien. Perfecto. Chicos, vamos. Vamos a la cocina. Mirá. Vamos a hacer pan de carne, de acuerdo. Pan de carne en este día del maestro Feliz día a todos los maestros Vamos a hacer... Hola chicos Lo que pasa es que no sé si es mejor el abanderado o los escoltos Mire, no es un soldado ¿Cómo le va? ¿Fue alguna vez abanderado o escolt? Jamás en la vida Hoy se sacó el gusto Permiso Perdón Señores padres, profesores Hoy es 11 de septiembre Celebramos el día del maestro Cambiame la música Y en un baile San Vicente Todos los negros estaban calientes Y el negro cana de pipa Y más picante Y el acercó Gracias, gracias, gracias Este es Biondi, ¿no? Sí, este es un maestro mío también, Tatobori Y maestro Ibaimán Bueno Arrancamos con todo Les va a encantar esta rutina Este es uno Estos son unos que me soraron de otra rutina que lo dejo de cábala El papá le dice a Nene Dice Hijo, tendrías que aprender de los grandes Dice A tu edad Sarmiento Era el primero en la clase Dice A la tuya la presidente Dice Papá, papá ¿Alguna vez te enamoraste de la maestra? Dice Sí, sí, hijo Dice ¿Qué hiciste? Dice Senturó a tu mamá Y te tuve que cambiar de colegio Un tipo en el supermercado se encuentra como una rubia, viste Y le dice Uah, usted es el papá de uno de mis chicos Dice No me diga que fue esta noche que me tomé 18 Fernet Que terminé en un cabal Dice No, usted es el papá de uno de mis chicos Yo soy su maestra de inglés Dice Carlito, tenés un cero porque te copiaste Dice ¿Cómo se dio cuenta que me copié? Y porque tu compañerito de banco En la respuesta número 12 Puso Yo no me la sé Y vos pusiste Yo tampoco Dice Papá, ¿te acuerdas que me prometiste que me ibas a regalar una bicicleta si pasaba de grado? Dice Sí Dice Bueno, te la ahorraste Dice Señorita, ¿qué es el bullying? Dice Chicos, chicos Miren lo que pregunta el antiojudo este Dice A ver, chicos ¿Qué van a hacer cuando sean gratis? Dice Yo arquitecto, señorita Muy bien Dice Vos, Carlito Y yo quiero ser bombero ¿Este es de Jaimito? De Jaimito, sí Vamos levantando aparte Veo, veo Dice Yo quiero ser bombero Muy bien Y dice Vos, María Dice Yo quiero ser mamá Dice Muy bien Y vos, Jaimito Yo quiero ayudar a María No Es el último Vamos con este Hay un guarda en el día del maestro Están todos en la casa Con los hijos Es un poco picantón Fíjese Guarda Cuidado Les va a gustar 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 La maestra La maestra dice A ver, chico Es de Jaimito Dice A ver, chicos Díganme cosas redondas Que contengan pelos Por ejemplo, el coco ¿Cómo? Cosas redondas Que contengan pelos Por ejemplo, el coco No piensen mal Chicos Qué mal pensado Entonces uno dice El coco Muy bien Ya lo dije recién ¿Qué más? El kiwi Dice Muy bien Dice ¿Qué más? Las pelotitas de tenis Muy bien ¿De pipón? No tiene tenis No, de pipón no Y otro dice Jaimito Dice Señorita Las bolas de billar Dice No, Jaimito Las bolas de billar No tienen pelos Dice Ah, no Dice Billar Mostrálele a la señorita Es mágica Es mágica Es mágica Aguante billar Es mágica El maestro de los chistes Es mágica Ese me acuerdo que Vagoneta ¿Qué tiene? Diez años más que yo Más o menos, ¿no? Yo me acuerdo que era chico Y lo escuché Cuando contó ese chiste Por eso El de billar Muy bien Vagoneta Muy, muy, muy bien Bueno, che Hacemos Cocinamos, querido ¿Cómo los vio en el horno? ¿Bien? No, hoy no lo veo convencido De la creación Que hemos hecho esta mañana ¿Quiere que me vaya a fijar? ¿Querés tirar uno al horno? Tengo ya ¿Cómo los quema el bucea? El horno ¿Pero todavía no los puso al horno? ¿Eh? Tengo dos para vos Ah, vos no, no me asustes El profesor distraído Es un código No, porque ya a esta hora Tengo que entrar con los panes Para poder sacar los ricos y demás Con aceitito por arriba Por abajo ¿Eh? A ver Perdónenme Es como algo que no sé Lo que está pasando Vamos a verlo juntos ¿Eh? ¿Eh? Sí, no, está perfecto No me asustes Chino Le ponemos con una cucharita Por arriba Un poquito más Así se duran bien Esto es lo que voy a hacer Para vos ahora en un segundo Te voy a explicar Cómo hacer Cómo hacer Para que queden impecables Un bowl chiquito Chinito, mini chino El que tiene ahí puede ser O más chico también ¿Eh? Bueno Vamos a hacer Organicemos la cocina Por un lado vamos a hacer Un pan de carne ¿Sí? Ese pan de carne Que vamos a hacer hoy Va a estar relleno Y aparte de hacerlo relleno Al final Al final Yo lo que les voy a poner Por arriba Por abajo Al final Al final El camino Lo que les vamos a poner Esto es aceite de oliva ¿Sí? Aparte lo estoy perdiendo Pero bueno Miren El chino Ven que está agarrando Con bastante precaución Ese recipiente Sí Porque esto está Que pela La idea Para que esto quede bien Es eso Un poquito de aceite arriba Un poquito de aceite abajo La placa Ya está caliente Si la placa No estuviera caliente Es muy probable Que primero no se doren Y después que se peguen ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde Tenés que usar Una cantidad Infernal de aceite Y la idea era Con un par de cucharaditas Tener los panes de carne Bueno Vamos a hacer así Pan de carne Lo armamos De la siguiente manera Vamos a ir haciendo Todo a la vez Hoy necesito A estas para los vegetales Por ejemplo A ver Vamos a organizarnos así Mira chinito Que no se vuelque Vamos a hacer así Para nuestro pan Vamos a hacer un pan de carne Relleno A ese pan de carne Después lo vamos a estar Acompañando Después lo vamos a estar Acompañando A nuestro pan de carne Con un rico rico puré ¿De acuerdo? Para el puré Tengo diferentes alternativas Esta parte Si vos no comes Panceta No comes cerdo Se la sacas Yo estoy poniendo Aceite de oliva Un poquitito de panceta Para perfumar Si no pondría la panceta Sin grasa y punto Desde ya Bien Un poquito de Zanahoria Para comenzar Panceta, zanahoria Esto va a ser Para el futuro puré Que vamos a hacer juntos Un poquito de sal Que se empiecen a cocinar Bueno Mientras que se va cocinando Por ahora La panceta Con la zanahoria Cortada en cubitos Que va a ser Para ponerle al puré Algo demás Nosotros vamos a hacer El pan de carne Para el pan Pan de carne Compré Lo que se llama Carne picada especial Bien Es la que trato De que no tenga Más del 30% De grasa ¿Sí? Esta carne Picada especial La voy a empezar A perfumar Y voy a tratar De que quede húmeda Sin necesidad De ponerle grasa Bien De más Solo que le voy a dar Humedades por medio De vegetales Esto es avena Mojada en un poquito De leche Por ejemplo ¿Se ve? Buen dato La carne La carne puede incorporar Líquido ¿Cómo hice la avena? Era avena Leche Se deja una hora Se va humedeciendo Para que después No quede seco Que quede muy húmeda La avena ¿Se ve? Sí, pi Perfecto ¿De acuerdo? En un tiempito Va a estar perfecto Le ponemos a esta mezcla Entonces de la carne Picada Carne picada Orégano Ají molido Me encanta La cebolla de verdeo Le pongo cebolla de verdeo Y le vamos a estar colocando acá Zanahoria rallada Bien ¿Se ve? Ahí Algo importante Si le quieren poner vegetales Como la cebolla normal Morrón y demás Para mucha gente Resulta ser muy fuerte Si está crudo Dentro del pan De carne Después De nuestro pan de carne La cebolla cruda Dicen Es como fuerte Entonces una alternativa fácil A realizar es Agarro aceite Un poquitito Caliento Le agrego la cebolla Le agrego morrón Y ajo Estos vegetales Los sarteneo Los cocino Sin dorarlos Pero que se cocinen bien Entonces después Sirven para agregarle Sin ningún problema A nuestra hamburguesa O en este caso Nuestro pan de carne ¿Se entiende? Perfecto Muy bien Las cebollas Los morrones El ajo Se lo agrego A la carne picada Frío Todo frío Por una cuestión De seguridad Higiene fría Las carnes Es como que yo acá Tengo Podría decir Que casi La misma cantidad En volumen De carne Que de otros productos Los otros productos Son puros vegetales Más avena Entonces Es por eso Que mi pan de carne No va a quedar Seco De acuerdo Tiene mucha humedad Yo puedo agarrar Carne picada Incorporarle agua fría Mezclar Y la carne La va a Absorber No es que la absorbe Sino que va Tiene una proteína La carne Que lo que va a hacer Es fijarla Como un pegamento Que va a atrapar El agua Bien Cuando se cocina Esa carne es más jugosa Porque tiene agua adentro Y es lo que se usa muchísimo En la industria Para que vos pienses Que no está seco Que está jugoso ¿Sí? Porque todo tiene que ver Con la humedad Lo que sentimos en el paladar Cuando decimos Está seco o no Buen dato ¿De acuerdo? Sí Entonces Mezclamos bien Ahí está Acordate Cuando trabajas Con carne picada Les pido por favor Que sean respetuosos Del frío La carne siempre La guardan en el frío El relleno también Y después Sobre todo Cocínenla bastante Cocínenlas bien ¿Sí? Es más seguro Más si hay chicos Está el abuelo La abuela En la casa Que tenemos las defensas Un poquito No tan fuertes Entonces Ahí podemos hacer eso Miren ¿Se ve? Perfecto ¿Viste que esta carne Una vez que la trabajan Un ratito Si yo la trabajo Es como una masa ¿Se acuerdan que las masas Cuando más las trabajamos ¿Qué les pasa? Empiezan a ser cada vez Más lisas Bueno A esto le pasa lo mismo Quedan más lisitas Bien Ahora vuelvo Acá ¿Le puse la sal? No Si tengo un kilo De carne picada Le pongo Antes Le ponía yo Sin dudarlo 18 gramos 18 gramos Hoy le pongo 10 gramos Para algunos Le falta un poquito De sal Pero nos vamos Acostumbrando Y todos consumimos Menos sal Bien ¿De acuerdo? La primera vez dirás Oh, ¿qué es eso? La segunda está La cuarta Ya decía Está impecable Así que Estamos poniendo En los condimentos Bajando la cantidad Para el bien De todos ¿Sí? Después somos Respetuosos El que le quiera agregar La sal Que se le agregue ¿Qué sé yo? Ya no No vamos a poder Hacer nada Ahí está Mirá ¿Se acuerdan Que yo puedo hacer Con esto Un budín De pan comunitario Ponerlo dentro De un molde Sin problema Nosotros vamos A dividir esto Más o menos Este tamaño Tendrá, ¿no? Son Yo creo que acá Tengo 428 gramos Buena Que acá Tengo más De 400 gramos De carne Con vegetales Seguro ¿Lo ves? Sí ¿Sí? Perfecto Bueno Hoy lo quiero hacer Relleno Es lo que les voy A mostrar ahora Permítanme un segundo Miren Por las dudas Zanahoria Panceta Choclito Congelado Es este ¿Sí? O no O miento Si no No mentí ¿No? Vamos a ir Fuego fuerte Sarteneándolo Por otro lado Mi relleno Lo voy a utilizar En su totalidad Para hacer esto ¿Por qué te aclaro esto? Porque si no No podría Con las mismas manos Que toqué la carne cruda Tocar el relleno Muy bien Como lo voy a utilizar Para lo mismo Y va a ir adentro De la carne Es que instantáneamente Sigo adelante Con la receta Yo le agrego Queso Musarela Entonces ¿Es musarela O queso tivo? Te cuento La musarela Fluye Se funde Muchísimo Entonces Si vos Está buenísimo Cocinar con musarela Si vos sabés Que cuando terminás Está cocido Lo consumís Si estás en la casa Que no sabés A qué hora cae cada uno Y demás Y demás Por ahí Es mejor usar un queso Que no se funda tanto Como el tivo de barraza También ¿Sí? Se funde Pero No queda tan tan fundido Tan líquido Como la musarela Que podés tener Más problemas ¿Hay soluciones intermedia? Mitad musarela Mitad tivo Como hacemos A veces cuando hacemos pizzas Y demás Musarela ¿Qué cansada está Noelia? ¿Qué pasa? Noelia Tiene cara de cansada Estoy plena Estoy plena Anoche hubo fiesta ¿Por qué no pide médico? Porque está mal No, no Estoy contraturada Pero no Estoy muy bien Hasta tiene la voz tomada Sí Tengo como anjita A ver, abra la boca Y el pechito Trae la cuchara Tomá Traeme la cuchara Pero una grande Tiene que ser, ¿eh? No, no Noche la noche A ver, haga distinto Yo tengo Con el otro lado De la cuchara Con la base Yo la hago Tiene placas Mirá Tiene placas Hay toda una historia Tremenda Tiene la garganta lastimada Tiene la garganta lastimada Y me parece que tiene placas Placas sería El cristo reventor La garganta La tiene infectada ¿Infectada? Sí Ah, pero es muy grave Porque si tiene placas Las cositas blancas Es que se infectó Bueno, voy a tener que pedir Al médico Al doctor Montoya Ah, el grumber se fue ahora Pero al doctor Montoya Bueno, después lo llaman por teléfono Y le preguntan No, no, puede ir ahora a verlo Ah, ahora en el canal Cuando quede, va Lo vea el doctor Montoya A parte, son míos Es medalla de oro Hay que cuidar Es medalla de oro Chicos, miren Les voy a mostrar Ya se lo mandé a la producción Lo que pasa es que están haciendo Un boycott contra mi persona Y no muestran Todos los diplomas Y cosas que... Todos los diplomas Pero son los de Rimo Lo Ariel Son los de la bolsa de comercio A ver ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto sale? No sean machistas, chicos No sean machistas No tienes que ver machistas Con cuánto le costó Le muestro mi pleno Puede mostrarme Hay una foto que está usted A ver Mira, esta es alucinante Hay una foto que está usted Esta es alucinante A ver, la podemos ver La puede ampliar más Abanderada de Alemán A ver Abanderada de Alemán No la veo Claro que soy yo Esa no es Noelia ¿Qué te pasó? No soy Nadie Florimonte ¿Qué te pasó? No soy la más chica ¿Qué me va a pasar? Tenía 12 años Es como la del video Es Noelia ¿Qué video? ¿Quién es Gabo? Dejá de decir que hay un video mío Porque la gente lo cree Muy bien, Noelia Le hago una pregunta ¿No es usted? ¿Le pregunto? La del video no, no soy yo Perfecto ¿Quiénes sos? Muy bien Bueno, entonces Abanderada fue Abanderada varias veces Mentira Muchísimas veces Muy bien Fue lo menos Las felicitamos Porque nos encanta Nos encanta Que usted haya sido abanderada Gracias Ariel Pero es verdad No me está engañando No, vos viste la foto Sí, por eso Bueno, qué sé yo Bueno, muy bien Las felicitamos Gracias Habla alemán Habla alemán No, ya lo confundí Y los idiomas Se supone Que uno se olvide Una palabra por día Cuando no practica un idioma Tendría que ir a Alemania A practicar Dígale a Toni Que seguro la manda A hacer una nota Sí, una gira No, Toni Mirá, es buena idea Porque en Alemania Hay mucho material artístico Sí, culinario Y si no Toni le pone una profe Seguro que la hace venir ahora Y a las 10 de la noche Le dice Tenés la profe Claro Muy bien Bueno, vamos acá Miren Queso de rallar Queso musarela O queso tivo musarela Acá tengo musarela Y de rallar Para reforzar el sabor Aceitunitas Aparte de las aceitunitas Le pusimos Huevo duro Orégano Y Ají molido Cosas que yo Te las marco No lo tendría que hacer Pero te las marco Para tu casa Porque En la estupidez En el descuido Está el problema Y eso es importante Cuando alimentamos A nuestra familia Viste que yo estoy tocando La carne cruda ¿Sí? No cometas errores De los tontos Siempre para los condimentos Una cucharita ¿Por qué? Porque si yo agarro El orégano Toco Contaminé el orégano Y vos después decís No puede ser Si hice una pizza Le puse orégano ¿Dónde pones el orégano En la pizza? Cuando ya sale del horno Entonces le pones Y todos O muchos Se sintieron mal Tuvieron diarreas Etcétera Etcétera ¿Qué pasó? Vos el día anterior Agarraste Estabas tocando carne Sin querer Agarraste el orégano Y contaminaste Todo el orégano Que quedó Y ahí las bacterias Se multiplican Y después pusiste El orégano No en la salsa Que vas a cocinar Arriba de la pizza Que ya no recibe calor Y ahí vos decís La pizza es sana No puede ser Que se sientan mal Bueno Fue por un problema De manipulación Algo que sin querer Hicimos mal Por eso es que No molestamos Con las intoxicaciones Imaginate que en tu casa Es grave Si pasa en el comedor Donde comen tus nenes O en una clínica Así que Por eso digo Que es muy importante Ser muy responsable Con todo esto Miren Ahí tenemos Yo más o menos Les digo 400 gramos de carne Agarro Hago una especie De agujerito Acá De volcán Una vez que está Empiezo a ponerle Abundante relleno Que tiene los huevos Tiene las aceitunas Orégano Ají molido El queso muzarella El queso De rallar Tipo parmesano Cierro Y hago mi bolita Una vez que está Fíjate Lo que estoy tratando Acá es como De llevar La misma cantidad De carne Alrededor del relleno Ahí ¿Se ve? Sí Esto parece chico Pero acá comen Dos personas Esto termina teniendo Más de 500 gramos ¿Sí? Huevo Mostaza Esto es lo que es La mezcla de huevo Para milanesa Llamémosla Entre nosotros Huevo Mostaza Leche Orégano Ají molido Pimienta Y sal Chinito Vamos Mini Vamos 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 Muy bien Vamos a hacerlos Hoy así Distintos a los De pan Budines De pan Que hacemos normalmente Harina Harina Lo mejor Puede ser Un recipiente Un poquito más grande ¿Sí? Y una espumadera Para sacar esto Acuérdense que la harina Es fundamental ¿Vieron como para que el huevo Quede una buena cantidad De huevo ahí? ¿Se ve? Ah, perdón, perdón, perdón Miga de pan fresca Rayada gruesa Sin la corteza ¿Les gusta el quesito de rayar? Sí Quesito de rayar Avena Si querés miga de pan Rebozador La comprada Mezclamos Acá también pueden ponerle especias Perejil Etcétera Fíjate Escurrimos huevo Ahí Estos son ¿Cómo lo ven? Excelente Esto es raro, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados Pero la idea del día fue Hagamos entonces Un buen budín De carne ¿Sí? El budín de carne Y si no es budín ¿Qué palabra tendría? Pan Un pan de carne ¿Sí? Pan de carne Budín de carne El budín de carne ¿Ese quién es cantar? Era vos Ah, era yo Pero fue el día que estuvo acá Que es un genio El día que lo llevaron Con el chaleco de fuerza Antonio Ríos Amigazo Un re genio Antonio Ríos No podía creer mi fuerza Me dijo Tendrías que haber educado la voz Ariel Te llevaba a cantar con Todas las chicas Con él Con todo Budín de carne ¿Saben qué? Lo pusimos Yo creo que eran y 20 Sí ¿No? 11 y 20 No quiero mentirle a nadie 11 y 20 Casi media hora Te siento amor Ya no soy nadie Nunca te lo vayas A ver, no vayas No quiero cantarlos Para que no pierdan Mirá No, son platos voladores Mirá eso ¿Les gusta? Sí Están rellenos Van a ver que los vamos a disfrutar Y mucho cuando los comamos Ahora en un segundo Te propongo así Hacer una salsa de queso La salsa de queso ¿Qué hago? ¿Sabés para qué sirve? ¿Te gustan? ¿Te compras unos mostacholes? ¿Una pasta de paquete? ¿Querés cambiar la cosa? Decir Bueno, hoy no le pongo mantequita y queso Nada más Hago una salsa de queso La podés hacer así Una salsa fácil y simple Vamos a agarrar Manteca y harina mezclamos juntas Esta manteca y harina Forma una pasta En la cocina tradicional Se llama Ruf Que es un espesante Acá lo que va a espesar es la harina La manteca va a perfumar ¿De acuerdo? La manteca va a permitir Que no queden grumos fácilmente Acá el secretito es que Esa manteca y harina Se cocinan un ratito Para tostarlas Pero sin que tomen color ¿Eh? Para que desaparezca el sabor Harina cruda Yo aprovecho Mientras tanto Y ya le pongo Nuez moscada Que va bien con el sabor De los quesos De la salsa blanca Etcétera Una vez que estamos Ahora vas a entender Todo esto también Una vez que estamos ¿Sí? Vamos a ponerle A la harina Etcétera Cuidado con el batidor Muy cortito Porque ese hongo Que salió recién Vieron que salió vapor Si el batidor es cortito Te agarra la mano adentro Si es largo Tu mano queda afuera Y es más seguro Buen dato No, no, ya me agarró No pasa nada Chinito Es simplemente Yo ya lo sé Porque me ha ocurrido Algunas veces Lo que va a pasar Si estás cocinando No tenés tanta experiencia Para evitarte Una quemadura al cohete ¿Sí? Se entiende, ¿no? La dimensión del batidor Tiene que sobresalir Del recipiente Si es más largo Y agarro desde acá No me quemo ¿De acuerdo? Sí, pi Bueno, detallecitos Algunos les interesan Otros dicen No me importa Está muy bien Así es la vida ¿Saben qué hice acá entonces? Acá lo que logré Fue una salsa Bellamelo Una salsa blanca Decía mi abuela Lela Muy bien Una vez que tenemos entonces Nuestra salsa blanca La salsa blanca ¿Saben lo que es en la cocina? La salsa blanca En la cocina Es una salsa madre Porque a la salsa blanca Si le agrego puré de cebolla Se llama salsa sous-ví Si le agrego espinaca Salsa florentina Si le agrego yema de huevo Y queso de rallal Salsa mornei Si le agrego diferentes quesos O salsa queso Si le agrego cuatro quesos distintos ¿Cómo le digo? Salsa cuatro quesos Y bueno Entonces bajo la misma base Hago lo que se me ocurre ¿Se entiende? Le agrego tomada Salsa aurora Pero es siempre la misma base Con diferentes productos Buen dato ¿Sabés lo bueno que tiene? Que le agregás cosas distintas Y cambia el sabor La verdad es que es todo lo mismo Cambia el sabor rotundamente Le agrego queso azul O roquefort Le digo salsa roquefort Y bueno Le agrego vinito blanco Salsa al vino blanco ¿Más ejemplos? No me acuerdo Azafrán Salsa al azafrán Curry Salsa al curry Comino Salsa al comino Está ¿De acuerdo? Verdeo Salsa al verdeo Ahora les voy a contar Lo que estoy haciendo ahí Miren Este es el ¿Qué queso me trajo? Chinito Cremoso Cremoso Se fue el chino Cremoso Este es el cremoso Yo sabés que le digo cremoso Pero tiene otro nombre ¿Cómo es el nombre? Mantecoso Mantecoso Más de mi abuela todavía Tiró la sota a la calo Vamos Mantecoso le decía mi mamá Cremón Cremoso ¿Cuál es el otro nombre Para un queso muy parecido a este? Pará Escucha ¿Queso fresco? No Otro para este El queso actual Acá estamos todos viejitos ¿Cuál? Cuartirolo Muy bien Chino Gracias Quesos de la misma familia Estoy llamando Con diferencias Pero bueno Yo la verdad que siempre me acuerdo El mantecoso Por mi abuela Y por el almacenero Don Pepe Que le mando un saludo A Don Pepe Muy bien ¿Por qué? Porque en el mostrador Tenía la horma de queso Creo que tenía como maicena por afuera Que lo cortabas ahí Te lo envolvía en el papel ese gris Y me llevaba el pedacito de queso Que venía en una cajita O en una lata Este es cuartirolo Esto ahora es salsa cuartirolo Pero como ahora le voy a hacer Para que sea más rico Le voy a poner salsa cheddar Entonces ya voy a decir Salsa queso cheddar O salsa dos quesos O salsa amarilla O salsa como se te ocurra Es salsa de quesos Es lo genérico Pero esta cuando es amarilla Se llama salsa cheddar Les digo Si le gusta lo picante En esta salsa va muy bien Un picantito ahí adentro Va perfecto Mirá Mezclaro La salsa cheddar Yo hoy estoy usando El cheddar Que pueden acceder Todo el mundo fácilmente Que es uno que viene En un potecito ¿Sí? Sí Y te digo que queda bien Si lo condimentás perfectamente Sí ¿De acuerdo? Tenemos salsa Para el pan de carne Voy a probar Ahí voy a hacer un puré Bien Está muy bien No le voy a poner Por ahora nada más Porque estoy pensando En lo que va a acompañar Miren Esta salsa Esta salsa Un cucharón para mostrarles Esta salsa Se ve Haces una pasta Las sartenías Con esta salsita Va bien Con lo que quieras Un arrocito ¿Sí? Alguna suprema de pollito ¿Eh? Lo que quieras Miren esto Tengo puré Sí El puré Yo cociné la papa Tranquilamente Cuchara grande Por favor Cociné la papa Gracias Chinito Tranquilamente Y tengo un puré Que básicamente Es bastante secote Esto es lo bueno Quiero que quede seco Porque quiero que resista Agregarle cosas líquidas Y yo darle el sabor Que quiero Si yo hasta es puré Hoy no lo voy a hacer Porque si no me quedo sin salsa Muchas veces Le agrego esa salsa Que es bechamel Con queso Se lo mezclo Es un puré espectacular Filé de merluza frito El puré Al queso cheddar No hay mucho para hacer Hoy vamos a hacerlo así Esto tenía Panceta ¿Qué más tenía? Zanahoria Arvejitas Y choclo Un chorrito de aceite de oliva Y entonces es un puré Ahí se caramelizaron a penitas Esto le da sabor Esa es la pancetita que estaba Si no le pones panceta Queda bien también Miren Por ejemplo Le voy a poner un poquito de crema ¡Opa! ¿Hay alguien que tenga fuerza? Usted ¡Ah! Perdónenme Esto Esto es curry Es una mezcla de especias Que domina la cúrcuma Por el color amarillo ¿Sí? Ese es nuestro he-man Dele, dele, dele Vamos chinito Prueba a hacer la cacerola Y vaya ¡Bata, bata, 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 bata Que bate, bata, que bate ¡Bata, que bate! ¡Bien, chino! ¿Va bien? Estuvo con Calu Que es grandota Vamos, vamos, vamos Si pudo con Calu Pudo con esto Te quiero Tiene fuerza el chinito Me hizo UPA Batímelo Es crema de leche Un poquito de queso Nuez moscada Pruébelo, chino Cómo anda la sal Yo me voy al horno Sal, pimienta Para el super puré Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno Iba a patear el horno Pero no quiero problemas Muy bueno, Mario Miren Vamos antes Vamos a ver cómo Este es el pan de carne De que mañana del día Algo distinto A lo que estamos acostumbrados Vamos a ver How it is This goes in here ¿Eh? ¿De acuerdo? Yes Vamos ¿Se ve? ¡Oh! El huevito El queso Esto quema No los hice fritos Fueron al horno Acordate Eso es lo bueno Al horno Se la banca Mirá Increíble Es como una super hamburguesa Pero acordate Que son casi Estos 500 gramos De esta receta A ver cómo está ¿Quedó rico? ¿Se cansó o no? No, no se quedó No lo cansó Muy bien Ajá Mézclemelo Sin que se queme La salsa A ver Está bueno Esto es pesado Esto tiene fuerza En serio Chino Voy a venir acá ¿Me pones el trapelí? Muy bien Muy buen Este plato Miren Todo lo que ves Son los vegetales El color apenas amarillitos Porque los vegetales Cuando los sarteneamos Les pusimos un poquito De curry ¿Sí? Cada uno le pone Lo que quiere Buena textura Tiene quesito Crema Estos no fallan Ahí va Ah ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver Rápido Vení Lunita Vamos a saludar a tu hija Querido Que cumple años ¿Cuántos años? Sí, no Yo la saludo Te mando ¿El segundo nombre? Agustina Abril Luna Te mando un beso grande Feliz cumple acá con tu viejo Sí, un beso muy grande La queremos mucho La queremos todos mucho 16 años 16 años 16 años Muy bien Muchas gracias Preparate porque no sabes el regalo que compró tu viejo Impresionante La moto, señor La moto Feliz, feliz, feliz cumple Te mando un beso a gusto Miren Preferido ¡Ah, qué rico! Un poquito de coreografía Porque tenemos una profesora letal Con aquel tún de la nariz Las aceitunas Hoy nos quedamos a comer a con con Rinaldi Con Noelia Ahora nos sentamos ¿Eh? ¿Puerenlo listo? ¡Adiós! ¡Qué palacio! ¿Quién me ayuda? Gracias, Chino Miren, porque esto también les voy a mostrar lo que es una bomba ¿Sí? Mirá, rápido, rápido Mirá Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Mirá ¡Miren! ¡Miren esa calcita! ¡Sí! Ahí está Salsa de queso cheddar Pásenla muy bien Traten de ser felices Esto ayuda a ser un poquito más feliz La buena comida Ahí está Bueno, gracias a la mesa Gracias a todos por la buena onda Gracias a vos en tu casa por mirarnos Acordate que mañana a las 10 de la mañana Sacamos la energía para transmitirte la voz Y que seas un poquito más feliz Chau, gracias A comer A comer A comer En el diario La voz del interior Para mi vieja Canillita por oficio de uniración Que mañana, que mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!